A pesar de las constantes denuncias que han hecho sobre este hidrante dañado ubicado en la Alameda Roosevelt consentido al centro de San Salvador y la intersección de la 21 avenida Sur, las autoridades no han hecho nada al respecto para repararlo. Es una considerable cantidad de agua la que se está desperdiciando. Según testigos, el conductor de un vehículo habría sido el responsable de los daños ocasionados. Residentes de los municipios de Huayúa y Chalchuapa denuncian la tala masiva de 25.000 árboles en las fincas Rodeo y Aguilita. Sostienen que los propietarios están comercializando la madera de pino para ser transportada en furgones a la República de China. Denuncian que el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado la tala. Hasta el momento, esta cartera de Estado no se ha pronunciado al respecto. Un mes sin recibir el servicio de agua potable. Esa es la situación de 30 familias que viven en la comunidad Ankar del municipio del Congo, en Santa Ana. A pesar de no contar con el servicio, los recibos continúan llegando con cobros elevados. Los afectados han tenido que recurrir a las pipas para poder desarrollar sus actividades. Nos vamos hasta Chalatenango, donde los baches se han apoderado de la sexta calle poniente del barrio El Chile de la ciudad. Esa es una de las principales calles que los peatones y automovilistas utilizan para salir y entrar a la ciudad, pero por la falta de mantenimiento en los últimos años se ha deteriorado. A esto se suma que las aguas residuales acumuladas provocan malos olores. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.